Oye Hadouken, a la media hora se ve... ¿El Hadouken ha sido esa especie de... ...de compresa que ha lanzado hacia adelante o ha sido cosa mía? Mataste... Mataste a Silly, tú, el cabecito... Así... Así que... Así que... Así que ves al cabe, el cabe no se está... Se está riendo de tu risa, wey. Ah, que cuando hace... ...la patada giratoria, no te pones. Adiós. Adiós. Secret helicóptero. Voy a poder spammer fotos. Fire, fire. Fire, fire. Pinche post spammer. Uh, uh, chulín. Wow, ¿hace como eso? ¿Pero cómo quita eso, chulín? No, 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 no. Ya se compo. ¿Pero qué te pega con los mabos? Te pega con los panes. Mira esos panes. Mira esos panes. Yo mastico. Oh, mira, hizo lo mismo. Hijo lo mismo, hizo lo mismo. Hijo lo mismo. Ah, Shrek y Rocky. Jodee. Shrek y Rocky. A ver, en el suplex, que no parecía ni siquiera suplex. Jodee. Chale, en el suplex. Y el suplex que no parecía ni siquiera suplex. Jodee. El suplex. ¿Quién es la tienda? Este juego me ha matado. Me ha matado. ¡Compreensa! 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 Ya no me ha quedado. Ay guio mío... ¡Heyo! ¡Te lo hei! P***me... ¡Gracias! ¡Buescate Doesn't Still! ¿Y WTF?! ¿Y WTF?! ¿Se llama Milkenut? Que famosa Ay Ay Oye, creo que es la primera vez que escucho reír a Sidithor Porque muchas veces como que no se ríe, como que está amargado, no me sé LOL Y así se está soltando En los momentos en los que hay que reírse, yo simplemente me mantengo serio porque a los demás les hace risa ese hecho Pero ahora no he podido Yo de hecho cuando yo fui a comprar tacos, de hecho estaba pensando Oye, Sidithor, está bien amargado No se ríe de nada, y ahorita está cagado de la risa No es malo reírse, Sidithor No es malo, o sea Que hueá Sí, corre eso, hijo Tú corre Tú corre y mata cuando tu caguda se te aparezca Andale No te quie No te quie No te quie No te quie Es el puto objetivo Es el puto objetivo de este juego Bueno, ya, bueno, eso Métale Métale Jajajajajaja Jajajajajajajaja Jaa Métale Jajajajajaja Jajajajaja Matan ese jue Jajajajajaja Jajajajaja A ese que te vio los cachetes ese cuanto en el primer fragment Jajajaja Jajjajajajajajajajaja aah 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 voy a buscar ese rom y voy a ponerlo en mi Wii en este puto momento aah voy a inyectar este rom en mi Wii 777 no no verdad se llama NO ESTAA ay dios mio aahh NOTSAMMY ¿A qué se llama este juego? ay dios ¿Cómo? NOTSAMMY ¿Qué? 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 ¡Oye! Es el que decía fue un zoide ¡No! 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 Hermano de mi pasto No había visto desde donde vi ¡Ay! ¿Qué es esta mierda? Mil huevos mil canotes Es pedazo de huevos huevos ¡No! ¡No! Además de esto tiene un modo Como ejemplo De... De editor ¡Pay all! ¡Pero! ¡Se mató solo! Si te das cuenta huey Qué putazo se mete cuando se cae huey Si te das cuenta nosotros somos buenos viewers huey Porque no... Porque nomás este Fonzo ya está haciendo... No está haciendo absolutamente nada Y nos estamos cagados de la risa ¡Oh! ¿Qué? 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 Dios mío Pues estaba llorando de verdad Ahí